La campeona indiscutible de los precios bajos. Mamá, voy a pedir una michelada por Uber Eats. ¿Quieres algo? Hay de todo. ¿Hay a poco todo? ¿Tienen heladoras? Hay de todo, pide lo que sea. Algo para el dolor. Sí, tiene de todo. ¿Tienen burros? Nomás burritos, abue. Pues no, ¿qué de todo? Bueno, hombre, pues casi todo. Ah, pues pide una lluvia de bendiciones para todos. ¿Cómo crees, mamá? Hay casi, casi todo, pero eso no. No manches. ¡Qué vergüenza, discúlpela, comadres! La exposición cotidiana al sol te provoca manchas. ¿Y no sabes qué hacer con ellas? Cámbiate a la crema Expresa Clarant Manchas. Con el poder de limón y un extra de vitamina C. Hidrata, te protege del sol y aclara manchas visiblemente en 7 días. Crema Expresa Clarant Manchas. De Garnier. Naturalmente. Acidez, indigestión o diarrea. Si tu día pinta mal, píntalo de rosa con Pepto Bismol. Que cubre, protege y actúa para aliviar acidez, indigestión y diarrea desde la primera toma. También disponible en tabletas masticables. Encuéntralas en tu tiendita de la esquina. Huelo increíble con el nuevo AX Black Remix. Con notas de visa. En Soriana, todos los 12 packs de cerveza, 119 pesos con 200 puntos. Y 4 por 3 en botanas sabritas, bebidas premezcladas y coolers. Soriana, la de todos los mexicanos. Llegó la mejor época del año. Y con ello la mejor cerveza de temporada. Modelo Noche Especial. Un placer muy especial que te invita a ver... Bienvenido 20-24, Noche Especial. 10 de la noche, por las estrellas. Solo nos faltas tú. Dicen que soy muy cuadrado. ¿Por lo aburrido o por lo cuadrado? Por lo cuadrado. Espera, ¿dices que soy aburrido? Nah, solo cuadrado. Cuadrados hasta mezclarnos con tu comida favorita. El auténtico caldo de pollo. Norencubos, ahora con receta mejorada, tiene un balance perfecto de ingredientes naturales que le dan a tus comidas ese delicioso sabor casero. Déjanoslo cuadrado a nosotros. Y tú, encárgate de lo divertido de cocinar. ¿Sabías que la caspa hace que tu cabello crezca débil y más propenso a la caída? Usa Head & Shoulders todos los días para liberarte de la caspa y así evitar la caída. Su fórmula remueve hasta el 100% de la caspa para que tu cabello crezca saludable y menos propenso a la caída. La variedad de gameza clásica se disfruta de mordida en mordida, chopeadas como te gusta. Y con tus personas favoritas. Por eso, la variedad nos hace más ricos. Por eso en Oxxo, ¡aprovecha! Compra Cloralex Aromas Floral o Regular a solo $17.50. Oxxo, contigo siempre. El chocolate es como el amor. Dulce. Ligero. Intenso. Derrite. Celebralo. Durín. Amor en todas sus formas. Amigos, estoy llegando al centro para recomendarles. Lo inventen. Ahí están los Stones, miren. No, 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 no. Me hubiera cambiado a Byte. No te quedes sin datos. Cámbiate a Byte. Es muy fácil. Conserva tu número y por solo $100 mensuales obtén 20 gigas durante un año. Byte. Por el único que te conectas con todos. Byte. Llegó la mejor época del año. Y con ello la mejor cerveza de temporada. Sabe de ti. Sabe de ti. Modelo Noche Especial. Un placer muy especial que te invita a ver... Bienvenido a 2024 Noche Especial. 10 de la noche por las estrellas. Solo nos faltas tú. Soy una mujer en acción. Empecé a hacer pachinita para vender. Cada pedido es dinero para mi familia. Y no puedo perder el tiempo tallando trastes. Entonces descubrí el nuevo Acción. Con su poderosa espuma arranca grasa. Ahora la grasa se va más fácil que nunca. Yo no necesito que me salgan. Yo soy una mujer en acción. Nueva formula de Acción Limón. El verdadero arranca grasa. Los Reyes Magos llegaron a la mejor juguetería de Liverpool. Aprovecho hasta 30% de descuento en juguetes de las mejores marcas. En todo momento, Liverpool es parte de mi vida. Se suele decir que cuando algo te toca, aunque te quites. Es una señal. Otra. Esta es la buena, muchachos. Y cuando no, aunque te pongas. Para nosotros fue una coincidencia muy bonita en un muy mal momento. Lo único seguro es que... El que busca encuentra... Este domingo, 5.30 de la tarde. Con las estrellas. Nosotros somos tus abuelos. ¿Pero qué carajos está pasando aquí, en mi casa? Ya me enteré de la porquería que hiciste. Las cosas no son como tú crees. Te tienes que prometer que el bebé de Jimena no va a nacer. Necesito que recuerdes lo mucho que nos amamos. Lunes a viernes, 4.30 de la tarde. La tos seca te hace sentir así.